¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presed! ¡Unitex! ¡Tendrás tres niveles! ¡No te demoran! ¿Están preparados? ¡Empezaron! ¡En tres, dos, uno! Noventa y cuatro por cero Cero, noventa y cuatro por uno Noventa y cuatro, noventa y cuatro por dos Ciento ochenta y ocho, noventa y cuatro por tres Doscientos ochenta y dos, noventa y cuatro por cuatro Trescientos setenta y seis, noventa y cuatro por cinco Cuatrocientos setenta, noventa y cuatro por seis Quimientos o sesenta y cuatro por cinco por seis, noventa y cuatro por seis, noventa y cuatro por otro 752, 94 por 9 846, 94 por 10 940 94 por 4 376, 94 por 9 846 94 por 1 94, 94 por 3 282, 94 por 11 1034, 94 por 2 188, 94 por 6 564, 94 por 0 0, 94 por 12 1128, 94 por 7 658, 94 por 5 470, 94 por 8 752, 94 por 10 940, 94 por 5 940, 94 por 5 144, 94 por 5 144, 94 por 7 564, 4 por 94 376, 0 por 94 0, 13 por 94 1222, 8 por 94 752, 7 por 94 658, 11 por 94 1034, 2 por 94 188, 5 por 94 470, 15 por 94 1410, 9 por 94 846, 12 por 94 1128, 3 por 94 282, 1 por 94 94, 10 por 94 940 Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos.